Tu boca es algo transparente Me encanta tu sonrisa y el brillo de tus dientes Yo soy medio loquito pero cuando te beso Me derrito al lado tuyo como si fuera un queso Estas rimas parecen media loca Pero salen de mi boca y parecen que te toca el corazón Tengo toda la razón Por eso esta canción es para vos bombón Soy la única persona por la cual sigo adelante La que maneja mi vida y la lleva a todas partes Eres el sentimiento más puro de mi alma Cuando no estoy contigo rápido pierdo la calma y se desarma Toda mi paciencia estar al lado tuyo no es nada de la ciencia Solo fue el destino que unió nuestro camino Por eso lo disfruto cuando la paso contigo Te digo la verdad la paso más que bien Me siento enamorado de tu forma de ser No seré tan perfecto ni tampoco lo intento Quiero que seamos felices sin que nos importe el resto A mi me hace bien ver que tu sonrías Quiero verte feliz y cantarte mis poesías De noche y de día para que tu sonrías Haría lo que fuera por eso te doy mi vida Si me pides una cosa sabes que la cumpliré Lo hago todo por ti eso siempre lo juré Cuando tú no estás no te dejo de pensar Me preguntan que me pasa y mi corazón va a estallar De alegría son mi mejor compañía Te quiero al lado mío hasta mi último día De vida querida quiero que tu sonrías Te amo sin medida de noche y de día Esta es otra forma de expresar mi amor Con esta simple rima te hice una canción Quiero que tú sepas que soy solo tuyo También tú eres mía de eso estoy seguro Tendré un mal carácter solo algunas veces Pero cuando tú sonríes mi corazón te agradece Por ser esa persona que siempre estuvo En la buena y en la mala y cuando estaba todo oscuro En mi vida Vos me sacaste adelante Quiero que todos sepan que nunca voy a fallarte Por eso esta canción es una obra de arte Te bajo hasta la luna o si tú me pides Marte Quiero que sepan que yo a ti te amo Y lo seguiré haciendo aunque pasen varios años Por eso esta canción la compuse con amor Para que estas rimas locas te lleguen al corazón